Yo hago la meditación en una forma muy sencilla, sin ningún esfuerzo. Cuando aprendí la técnica de la meditación me impresionó mucho. Simplemente yo lo definiría en una frase, en una palabra, felicidad. Se experimenta la felicidad y la dicha, la dicha, ¿no? Cuando se hace la técnica. Para mí como sacerdote católico, mi oración, la celebración de la Eucaristía, la lectura de los Salmos, eso es parte de la estructura de la vida religiosa y del compromiso religioso. Entonces, normalmente la meditación no suple, la Eucaristía no, no la suple. La meditación es un espacio de crecimiento personal que me prepara, me prepara, para vivir con más posibilidades ese momento de la virtud.